Esta noche no me voy a poner mal Esta mala leche tiene que parar Esta depresión no me puede tirar Ya me hiciste mierda y te quieres matar Así que toca, toca, toca ya de acá Te arrepentiste porque te fue mal allá Y vos ya fuiste, con vos no vuelvo más Anda corriendo a llorarle a tu mamá Vas a sufrir como sufrí yo Y que te duela como a mí me dolió Esta pena yo la mazo con el gol Te mando un beso y que a vos te ayude Dios Esta noche no me voy a poner mal Esta mala leche tiene que parar Esta depresión no me puede tirar Ya me hiciste mierda y te quieres matar Así que toca, toca, toca ya de acá Ya arrepentiste porque te fue mal allá Y vos ya fuiste, con vos no vuelvo más Anda corriendo a llorarle a tu mamá Vas a sufrir como sufrí yo Y que te duela como a mí me dolió Esta pena yo la mazo con el gol Te mando un beso y que a vos te ayude Dios Besito